Backers conecta 27% ya, bien ese Dancing Blade que causa 19, es muchísimo eh, zafándose del combo con un clásico beat apart, fade, dano manteniendo bien el espacio, otro Dancing Blade 53% ya es un daño pues a medias considerable. ¿Tienes equipo? ¿Tienes equipo que te pongan acá o no? CPG. Ok, así nada más o que va? CPG. Ah, CPK. Ah, CPG. Bueno, regresamos al juego, Chuck con un secuestro, y lo consigue, y se lleva la primera stock de dano, muy bien ahí por parte de Chuck, consiguiendo ese secuestro, para tener la ventaja en este match. Acercándose de nuevo con ese Dancing Blade, y un... ¡Oh! ¡Wow! Muy buen spike de parte de él. Muy buen spike, nadie se lo esperaba ahí, eh, nadie. De nuevo, con otro Dancing Blade, causando ya daño y mucha presión en Chuck después de eso. Chuck está recibiendo mucho castigo después de ese spike. Un poquito, pero no. No consigue nada más. Secuestro, nada. Se sale. Excelente. Vamos, déjame hablar, carajo. Muy bien, dano, eh. Regresando al juego, bastante excelente. Y leyendo ahí ese Airdodge, castigando con un forward tilt, de nuevo otro Dancing Blade, 69%. Dano castigando siempre con lo mismo, y siempre le da ese igual de daño, de buenos. Chuck va a conseguir el secuestro. No. Nada de secuestro, es muy buen DI. Uy, ahí sabía, sabía del Witch Stand. Dano está jugando excelente, eh. Uf, pero no hubo ninguna, ningún castigo. Sigue con los combos, ¿no? Se alcanza a zafar. Muy bien, dano. Vamos, se supone que hablemos uno y otro, caramba. Y se lo lleva, ¿no? Con ese up tilt, sí. Sí, dano, gana este primer juego. Excelente por parte de dano, luego de ese bonito spike, la verdad, estuvo muy bonito. Dano, uno por cero. Ahora, no, no hubo secuestro, compadres, ¿de qué están hablando? Dano hizo un excelente spike para iniciar esto, la verdad es que fue bastante hype. Todos gritaron, y si gana otro juego, dano avanza. Dano ahí está jugando muy bien, eh. Está concentrado. Está con todo. El ganador de este set va contra Zou. El ganador de este set va contra Zou. Y, ¿qué ronda es, perdón? Ah, es... Ah, no dice. Winners Carters. Va contra... Va Winners Carters. Ok, ya es top 12. Top 13 sería. Va top 12. Quien gana ya va a... Bueno, regresamos al juego. Jack ahí consiguiendo ya bastante daño. Con unos clásicos combos de variante. ¡Uy, secuestrado! Vamos a ver si dano puede recuperarse esta vez de esto. Si dano... Tendrá que conseguir otro spike igual al del juego pasado. Un poquito cerca, con toda la intención, dano. Vamos, se supone que hablemos uno por uno, compadre. Muy bien, dano ahí, presionando con unos jabs. ¡Chuck! ¡Uy, muy bien! Podría ser el tipper forward smash, eh. Y clarísimo. Si fue tipper. Clarísimo. ¡Oh! Excelente por parte de Chuck. ¡Adiós, dano! Este segundo juego con ese downer. Excelente, Chuck. Uno a uno, Chuck. Con la posibilidad de arriesgarse y acabando rápido con dano. Vamos al tercer juego. Esto es mío, esto es mío. Y me lo llevo con una jugada bonita y arriesgada. Nadie me lo quita, señores. ¿Por qué no? Y todos en el menu con mucho hype. Eso está muy bien. Vamos a Battlefield ahora. El que gane esto avanza contra Soul. La opción de dano, ¿verdad? ¿Fue Battlefield? Ok. Excelente. Veamos qué tal le viene el juego de plataformas a dano. 9% Ese downing blade hace muchísimo, ¿eh? ¡Uy! Eso fue castigable, Chuck. ¿Por qué de las pierdes? Y ahí excelente con esa barrida de side B. 30% Pero dano con up. Opti la upper. 38% Muy bien. Dano fallando los agarres. Muy mal. Pero ya lo castiga de nuevo. Excelente con esa presión. Creyendo que iba a golpear. El 71% ya. Muy bien, Chuck. Excelente regreso. Excelente opción. Y muy bien. Puede conseguir el secuestro. Puede conseguir el secuestro. No. Uy. Qué buena opción de dano, ¿eh? Consiguiendo un daño. Ahí, Chuck. Puede hacerlo. No. Bien. De nuevo. Está presionando bastante. ¿Este puede hacer? No. De nuevo se alcanza a salir. Vamos a ver qué hace Chuck. Un poco perjudicial ese witch time en la orilla para Chuck en esta ocasión. Consigue. Puede ser el... No. Y ahí dano se equivocó, ¿eh? Uy. Se zafa. Se alcanza a salir, ¿eh? Y de nuevo intentó hacer el trump, pero no puede hacer nada. Sí. Muy perjudicial en esta ocasión el witch time. No le consigue nada. Dano ya tiene bastante por ciento. Está aguantando bien el stock. Sí. Mientras más daño para él, mucho mejor. Mucho crédito extra para dano. Y ahí desgándose mucho. Exponiéndose mucho a perder el stock. Buscar el secuestro horizontal. Uy. Adiós, dano. Buena opción por parte de Chuck teniendo ese downer. Uy. Viene un witch time. No. Ok, ok. Solo nos alarmamos. Unos jabs. Muy bien. Otro dancing play. Dano está castigando muy bien con esos dancing play. Opti la opti. Pero cuidado con los witch times. 73. Bayonetta siempre puede castigarlos. Muy cerca por parte de dano. Por qué iba a ser un keeper. Oh, de nuevo. Fallando los keepers, dano. Eso no se puede. Otra barrida por parte de Chuck. Pero excelente. Bien, puede ser secuestro. Secuestro. No hay secuestro. No. Otro. Uy. Excelente. Todo va a aplicar, eh. Buscando el spike. Pero dano, excelente ahí. Esta vez se lo esperó. Neutral. Dano, ¿qué haces? No puedes ir hasta abajo. Side B. Sí. Para llegar al counter. Pero Chuck, muy bien. Regresando por arriba del escenario. Uy, uy. ¿Eso puede ser? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Vaya? Se acabó un backer. Uy, buena opción por Chuck. Y se lleva este juego. DI hacia arriba. Termina siendo el pin de dano. Muy mal. Si hubiera hecho el DI hacia abajo.